Empezar, o sea, digo que ya todos vieron en el trailer el picotazo que me aventó, o sea, aunque tú digas, ay, yo soy súper buena y una mujer luchona, las frases no se sacan nada más de internet y las vas y las dices en tu Instagram. Un lío legal que tú entablaste contra ella, eso es cierto. ¡Tremendo! Así se puso la rebambaramba, mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya. Y el día de hoy Manelic va a despejarnos esta duda de qué fue lo que la sacó de quicio para que reaccionara de esta manera en el encontronazo que tendrá en el primer capítulo de Acapulco Short 7, que arranca este próximo martes 2 de junio a las 10 de la noche. Y nosotros, miren, palomita, refresco, hasta chocolates vamos a tener para disfrutar del primer episodio que está de infarto. Y tuve la oportunidad de platicar con Magui, con Manelic y Yagui, acerca de lo que hemos estado viendo en el trailer de Acapulco Short. Y por supuesto, de su primer sencillo, Vuelves, el primer sencillo de Magui, de los dos, ay, ya, ya, hay mucha cosa que platicar. Pero bueno, vámonos rapidísimo al grano, porque resulta que en el trailer que vimos de Acapulco Short, de pronto vemos como Manelic y Dania tienen un encontronazo y de pronto Dania termina en la alberca. Ay, 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 pero nosotros ya hemos platicado en varias ocasiones con Dania, pero no hemos hablado de este encontronazo todavía. Ella nos debe una entrevista y por supuesto que la estaremos buscando para conocer su versión. Sin embargo, el día de hoy Manelic nos despeja esta duda. ¿Qué es lo que de pronto hace que Manelic saque ese lado aguerrido con Dania Méndez? Esa, o sea, digo que ya todos vieron en el trailer el gotazo que me aventó, o sea, aunque tú digas, ay, yo soy súper buena y una mujer luchona, las frases no se sacan nada más de internet y las vas y las dices en tu Instagram, lo tienes que hacer. O sea, por decirlo no significa que lo eres. A mí no me gustan las personas falsas, trepadoras, hipócritas, doble cara, no me gusta, no va conmigo porque yo soy todo lo contrario. Entonces, personas que llegan subidas a un camión que no va, a mí no me gusta, o sea, no me van a venir a decir que aquí no puede haber dos coronas, pues por supuesto que no, porque para empezar no hay. Y si hubiera uno, te lo pone la gente, no te la pones tú. Entonces, no sé, son muchas cosas que yo no les puedo adelantar y que ustedes van a poder ir viendo durante las vacaciones. Vaya, vaya, y la cosa no paró ahí porque tanto Thalía como Brenda Zambrano e incluso han hecho la referencia a la propia Dania, que de pronto en las, en las, en estas peleas, Yawi sale a la defensa de Manelik, como en esta ocasión, en el trailer vemos como Yawi agarra a Dania para que ya no se siga peleando con Manelik, y también los chicos agarran a Manelik, ¿no? Porque las dos están, miren, así. Pues miren, aquí está despejada la duda de por qué sucede esto. Mucho me dicen como, es que Yawi es tu guardaespaldas, es que no es eso, es que simplemente yo estoy en mi terreno con mis amigos y mis amigos me van a defender, y mi comadre no le va a hablar, y mi novio me va a defender. Entonces, creo que el chiste se cuenta solo, o sea. Sí, o sea, hay personas que se lo ganan y Dania se lo ganó, no es, no es, yo no voy a hablar mal de ella, pero no es quien dice ser, entonces eso no va y ya. O sea, eso es lo único que nosotros encontramos entre una temporada y otra. A lo mejor se nos coló, nos logró como poder engañar un poquito, y nosotros la íbamos a aceptar, pero a fin de cuentas sacó el cobre, como muchos dicen, y listo. O sea, no es mala persona, pero a mí, a mí, a mí en lo personal no me cae ni tantito, y eso también pues ayuda mucho a que en la casa no sea aceptada, y fue lo que sucedió, pero vean la temporada porque viene durísima. O sea, ese, ese, ese adelanto que hay de Mane y Dania agarrándose es nada. No es nada. Es nada. Se viene. Ándele, pues déjenme adelantarles que este encontronazo que vimos es solamente una probadita. Se ha manejado ya en varios medios de comunicación esta información, pero yo tengo entendido justo que hay otro encontronazo más que desata la locura. Es más, hasta sale volando un vaso por ahí. Situación que empezaron a correr los rumores de que Manelek estaba entablando una demanda en contra de Dania Méndez por este encontronazo mucho más fuerte que el que vimos en el tráiler. Y el día de hoy, Manelek nos habla sobre este tema. No, para nada. Yo, yo podría haberlo hecho, pero no, no lo hice porque no soy así. Yo no soy, o sea, es que no sé qué tanto puedo hablar de esto, pero no. O sea, que se pusieron las cosas así, pero ya como para lío legal y eso. Vaya, vaya, esto se va a poner sabroso. La temporada promete bastante y hay varios temas que platicamos con Magui. Ya se los estaré soltando poco a poco conforme vaya corriendo esta séptima temporada. Pero por supuesto que nos da un infarto y a todos los seguidores de Magui que se quedan al fin la canción de Manelek y Yagui juntos. Nos vuelves, ya la estrenaron de una manera diferente en las plataformas digitales. Y con esto ellos pues le dan este regalo a todos sus seguidores. Vaya, vaya. Nada, queríamos plasmar solamente un poquito de lo que ha sido nuestra relación como pareja. Que por fin este último año logramos como estabilizar un poquito más y hacerlo de manera más coherente. Tal vez antes estaba, al menos por mi parte, en una etapa más inmadura y que no valoraba muchas cosas. Entonces todo eso nos llevó a lograr esta letra de vuelves otra vez. Y es una canción que en el poquito tiempo que lleva afuera, que son horas, nos han escrito miles y miles de personas que se sienten identificadas con el tema y eso era lo que queríamos lograr. ¿Qué tal? Ya nada más nos falta la boda, iba a decir. La boda ya lo platicaremos ese tema también. El video que seguramente estrenarán muy pronto. Mis doggis queridos, la rebambaramba se va a poner sabrosa. Por supuesto que estaremos haciendo toda esta cobertura de los episodios de Acapulco Short 7 y todo, todo lo que se viene, señores. Aquí, por supuesto, en nuestro canal. Les mando un besote, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y gracias a Manelik y Yagui que contestaron estas preguntas y más que pronto los estaré pasando. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!